¿Qué dije? ¿Qué? ¿De verdad no te acordás? No, ni una palabra, no. Decime qué dije. Bueno, que... que extrañabas mucho a tu mamá. Y también a... ¿A quién? No pienso dejar que me tomes el pelo, Pablo. No voy a quedar como una tarada frente a todos. Pará, Sol, pará. Estábamos hablando de las elecciones, nada más. Bueno, no me importa. Elegí. O te quedás con ella y te olvidás de mí, o ya mismo nos vamos de acá. Vale. Para los que creen que perdido estás, para los que están al borde del abismo. Para los que ya tocaron fondo y sienten que ya perdieron todo. Para los suicidas que corren ya sin vida. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambiar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, de ser el amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser el amor, tiempo. Bueno, ¿por qué no llamás a tu papito y le preguntas qué se hacen en estos casos? No, gracias. Yo sé muy bien, ya sé. ¿Eh? No, 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 no. ¿Quién se ha creído que es la lánguida esa, chirusa, para no saludarme a mí, a Sonny? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, perdona, perdona, no te mire! ¡Todas manejan igual, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname! No, no, está bien, está bien. No fue nada, estoy bien, pero deberías tener más cuidado. Es cierto, que papelón. Encima con un aspirante de profesor de acá del colegio. Te lastimé mucho, te amaré. No, 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 no es nada. Además, no soy más aspirante. Acaban de darme el cargo de profesor. Ah, bueno, me alegro. Yo también. Bueno, ojalá que nuestra próxima vez sea menos accidental, ¿no? Me encantaría. Me encantaría. Esperá, espera un minutito. Ahora que soy profesor, me gustaría que tengamos una entrevista, así hablamos de tu hija. ¿Cómo? ¿Todavía no la conoces y ya quieres quejarte? Seguro te estuvieron llenando la cabeza en contra de mi marisita. Mira, profesor, porque si te vas a poner en contra de mi hija, primero te la vas a tener que ver conmigo. Pero yo no dije eso. Bueno, menos mal que no dijiste eso, porque si no, la primera reunión no la vas a tener conmigo. Ah, no, ¿y con quién va a ser entonces? Uno, una sola palabra mía y no dura así cinco minutos en este colegio. Pablo, no merezco tener un amigo como vos. Sos un pibe brillante, inteligente, y yo no te llevo ni a los talones. En vez de ser agradecido, te traicioné y abusé de tu confianza. Lo que pasa es que soy una basura. Pero no te preocupes, yo mismo me abro. No quiero seguir cagándote más. Ah, por lo de la plata no te calientes, te la voy a devolver peso sobre peso. Un abrazo, Guido. Ramina. Manu. Besas como nadie. Eso que ni empezamos. Por fin me crucé con una mujer de verdad. Ya estaba harto de las nenitas de papá. ¿Siempre hablás tanto? Tapame la boca. No. No. No, no te cuento. No, no, no. ¡Ya no toques! ¡No tengo que haber la boca! ¡Despertate! 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 ¡Es un sueño! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Álmate! ¿Ven? Sol, 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 ¿qué pasa arriba? Pasa que esta tarada me tiene harta. ¿Quién? ¡Mira! ¿Quién va a ser? Nena, ¿quién te querés que sos? Para despertar a todo el mundo con tu gris. No, no, no. Mira, querida, ¿por qué no te callás? Porque si no te voy a dar una patada que te va a hacer dormir hasta el año que viene. ¿Entendiste? Ay, pobrecita. ¿Tu amiga no se sabe defender sola? Ay, ¿qué te pasa, nena? ¿No te bancás que se supere la voz, eh? Encima que me despertás, me querés hacer matar de un ataque de risa. No, no, no. No, no. Mía ya está mejor, Sol. ¿Por qué no vas a descansar? Ay, está mejor. Bueno, me alegro. Shh, mía, por favor. No le des bola a esa. ¿Qué te pasó, contanos? Fue horrible, fue una pesadilla. Él la besaba, ¿entiendes? Ay, no. No, mía, te quedaste manchada cuando la llave. No, fue horrible ver a Manuel con esa, ¿entiendes? O sea, fue peor que me salieran mis granitos juntos a la misma vez. Pero me sirvió. Me sirvió para darme cuenta de algo. ¿De qué? De que me tengo que sacar de la cabeza a Manuel. Manuel no existe, hoy empieza una nueva mía. Hoy soy una nueva mía. ¿Café fue al baño? No, no, no. No de que yo sepa ni volvió a dormir. ¿Cómo no volvió a dormir? No, no, mirá que yo me colé esta tarde escuchando música. Y el chabón ni asomó. Aparte dejé el portacidilla ahí en la cama de él y está ahí todavía. ¿Vos sabés algo? No, nada. No, pará, se llega a enterar que no viva a dormir y se va a armar mi quilombo. Bueno, igual, che. Rafael ya está un poquito grandecito, ¿eh? Sabe lo que hace. Che, Pablo, tomá mi celular si querés llamarlo al de él. Sí, le voy a llamar, pero el mío. Lola, ¿por qué nos levantamos tan temprano? Espero que cierro los ojos y me imagino mi linda almohadita. No, me pasa que quiere esperar a Francho si desayunamos juntos los dos, ¿entendés? Entonces, ¿para qué me levanté tan temprano yo? Bonina, cortábala con la queja y decime si tengo bien el pelo. ¿Lo tengo bien? Sí, lo tenés como siempre, Lola. Ay, ¿por qué es tan mal? Esto es muy importante para mí, en serio. Encima, con lo medida que hay, el pelo me va a empezar a mutar y va a parecer la hija del rey y al doctor. Lola, el pelo lo tenés bien. Lo que tenés mal es lo que tenés adentro de la cabeza. Olvídate, Francisco. Nunca te iba a dar bola. ¿Por qué decís eso? El otro día en la fiesta me remiró y a Laura ni la registró. Sí, obvio. Será puro teatro. No sé, por a mí que le gusta. Seguro. Lucha, ¿qué pasa? Sé que no viene. Entonces tenemos que tirar la idea con Marco y la changuita se aprendió enseguida. Sí, bueno, pero se pasaron, porque la changuita me encaró de una así y me partió la boca de un beso. Pero eso es porque por cuenta de ella, nosotros no la obligamos a nada. Aparte cambia la cara, la changuita está bastante buena. Sí, bueno, pero el problema es que yo no quiero estar en nombre, no me interesa, no estoy de ánimo. ¿Por qué no le decimos que te volviste monje y que no te acose más? Bueno, ok, alabado es el señor, dile lo que sea, pero dile algo, porque no quiero estar en nombre, no me interesa a esta chica. Hola, Manu. Sí, mamá. Ay, no sabés lo que te extrañé. Ay, yo también. Laurita, pensás dónde vamos a ir el fin de semana. Mirá, discúlpame, Fran, pero estoy retrasada con el trabajo de geografía y lo tengo terminado así o así. No creo que sea este fin de semana. Soy santegeño, ¿no? Pelotudo. Ese no es el problema. No sé, pensá lo que quieras. Laura, Laura, para. Para, para, para. Nosotros tenemos un pacto y vos tenés que cumplir con tu parte. Eh, Fran, yo nunca te dije que no lo ibas a, solamente lo estoy pasando por otro día. No, no es lo que arreglamos. Bueno, es el próximo fin de semana o nada, ¿ok? Es este fin de semana. Si quieres romper el pacto, está bien, pero es cosa tuya. Bueno, Javier, si vos lo prefieres, sí a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que están peleándose los dos? ¿En qué andan? ¿Qué pasa que tu hermanita no quiere cumplir con el pacto que nos hicimos? ¿Qué pacto? Nada, que Francisco se hacía pasar por tu novio si yo hacía algo. ¿Algo? ¿Algo qué? Algo. Nada, Laura, no es asunto tuyo. Sí, sí es asunto tuyo. Si ella no cumple su parte, yo no voy a cumplir con la mía. Laura, ¿por qué no querés cumplir tu parte? Encima que todo esto es culpa tú, no todavía me venís a dar órdenes. Es que egoísta que sos la uribe. Ah, yo egoísta. Mira, quiere hablar. Para, 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 para. Vení, por favor, vení. Tenemos que contar algo. Eh, no, bueno, sí, que yo estaba felicitando a Lola por el novio que tiene. Mmm, qué buena cuñada que tengo. ¿Y qué más? Y que mejor ahora me veas que a Jerafía porque así tengo todo el fin de semana libre. Chao. No. Qué linda cuñadita. Estuve pensando en lo que me dijiste de Blas. ¿Y qué vas a hacer? Y, bueno, es que en realidad es un poco raro. Todavía no sé ni cómo se llama, no sé nada de Blas. No, no, niña, por favor, si sos la luz, por fin abrís los ojos. O sea, sorry, ¿no? Pero ahora que estamos en una etapa en que cada una dice lo que piensa, yo te quiero decir que yo pienso que es peligroso que cerras con Blas. Tienes razón. Tienes razón. Me gusta que pienses así, ¿sabes? Porque hace rato que te lo quería decir. Es como que Blas es medio mafioso, ¿entendés? Es re peligroso. Entonces vos tenés que tratar de evitarlo. Blas, vení. Decirle que no, decirle que no. ¿Me llamabas? Sí. Eh, te quería decir que acepto tu invitación de ir a navegar el sábado. Bueno, buenísimo. Nos vemos entonces. Dale, dale. Chau. Vos me estás jodiendo. No, no te estés jodiendo. Es parte de mi plan, palestad. ¿Qué plan, mía? De mi plan. Este sábado tengo que averiguar quién es Blas. Además, despacar un poquito me va a hacer bien. ¿Pero no te da miedo salir con ese monstruo? ¿Cómo me va a dar miedo? Te quiero demostrar, mamá, que yo sí puedo hacer lo que no puedo hacer. A averiguar quién es de verdad Blas. Ojo, eh. Y, Pablo, ¿qué pasó? Llamé a los amigos, no saben nada. Llamamos a la casa del café, no contesta nadie. Está por empezar la clase, no aparece, no sé dónde. No, sí, es rarísimo que haya desaparecido así. Para mí le ponen diez amonestaciones fáciles. No, 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 no. Si no vuelve antes de que toque el timbre, anda pensando en algo, eh. Sí, algo como qué. Algo como, no sé, algún verso para meter la gloria. No sé, intentá algo, dale. Sí, tenés razón. Tomás, acá tenés los ejercicios de matemáticas. Uh, gracias. Che, no te olvides que mañana tenemos clases particulares. No, mirá, Tomás, esto es lo último que hago por dos. ¿Qué, Ana? ¿Qué pasó? Estoy harta, estoy podrida. O sea, yo no soy la maestrita cerela de nadie. Tomi. A partir de ahora te lo se arregla solo. A ver, córrete un poquito. Bueno, tengo un plan genial para mañana. Vamos a ir a ver a Marcos a una competencia de salto. ¿Qué te parece? Súper top, all English. ¿Vos querés venir, Ana? No, gracias. Es que yo tenía otros planes, pero me parece que se acaban de suspender. ¿Y para cuándo nos pasaste? Para nunca. ¿Vos? Che, ¿qué hacemos acá? ¿Se renunció harta? No, ¿sabés lo que pasa, Juan? Por ahí una de esas quiere que le filme Laura, qué sé yo. O sea, de cambiar un poco la cara, de sonreír, cambien la cara de bajón. No, no puedo. Yo menos. Pero traten, cariñenla, sonríenla, sonríenla. Sí, muéstralo. Ay, Jani, ¿no tenés hora? Ay, sí, hora, minutos, segundos, todo para vos. Laura, me acordaste que nos espera un largo fin de semana. No pasa, Francisco. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo ese tarado? ¿Qué te dijo? Má, un chiste instantáneo que ni entendí. Ah, ah. ¿Cuál es? ¿No van a tener mirándonos las caras así como los tarados? Eso es un embole, che. ¿Por qué no aprovechamos para ver cómo relanzamos a Maricha? Esa es buena idea. No, no es buena idea. Yo estoy harto con esto de la campaña, chica. Escuchen un minuto, chicos. En vez de esperar todo el fin de semana para hacer lo de la votación, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Quién está de acuerdo? Yo, 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 yo. ¿Quién te crees que sos para decirlo sola, eh? Yo creo que lo que dice mi novio. Tal cual, yo estoy de acuerdo con Sol. Vos dedícate a comer y si tu novio no está en donde corresponde, es un problema. Y mío también. ¿Por qué no te haces operar el cerebro que te falta, chiquita? Bueno, tú también. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Nada. ¿Cómo que nada? Si estabas agrediendo de una compañera. ¿Usted quién es? Mi nombre es Octavio Andrade. Soy el nuevo profesor de actividades prácticas. Ah, Marta, me desexen. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Está bien. Si no querés hablar ahora, vos y yo vamos a hablar después de clase. ¿Por qué? Porque estabas peleando con una compañera. Bueno, pero ella también estaba peleando conmigo. ¡Basta! Dije que vamos a hablar después y punto. Y ahora todos esos lugares que vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo que no pudiste rescindir el contrato con la otra modelo? No, para, para, para. A mí no me importa ese precontrato. No me importa absolutamente nada. Como si fuera tan fácil hacer cambiar de opinión a la señora Sonia Rey. ¿Por qué no me pedís que le dé de comer a un león con la mano? Hacé lo que tenés que hacer. Te lo pido por favor. Métaselo en esa cabeza de yeso, buloche. No voy a dejar esta campaña de visitar en todo el toco que no las de un mundo. No se crea que me va a ganar tan fácil, señora. Pero ya tengo un último recurso. Gloria. ¿Qué haces? Gustavante. ¿Pero qué haces acá? Vos tenés que estar en clase. Hoy es el primer día de clase del nuevo profesor de clases. Para, para, para. Andá, por favor. Aguantá un minuto. Te tengo que decir algo importante. Es sobre Guido. ¿Lo ubicás? El negro, el pelo. Sí, sí, Guido, la hacen. ¿Cómo no lo voy a ubicar? Bueno, me dijo que no puede ir a clase porque se siente mal, le duele la paz, está en la cama. ¿Para qué pasa, Gloria? No me mires así, es verdad, ¿eh? Es verdad, estuvimos en una fiesta, habrá comido algo que le cayó mal y bueno, ahora está descompuesto, normal. A ver, a ver si entendí bien. ¿Vos me querés decir que la hacen está en el colegio? En su cuarto. En su cama. Sí, sí, no es muy difícil de entender. ¿Vos te creés que yo soy idiota, no? ¿Por qué decís eso? Porque Guido Lassen no está acá con lo que le pasó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vos no sabés que sos el amigo? No, no sé, decime qué le pasó, ¿qué le pasó? Me acaba de llamar, me dice que el padre está mal y que se va a quedar a cuidarlo y me pedí una semana de inexistencia justificada. Ahora... ¿El padre? ¿Maldita? Ah, no, quiero volver un poquito atrás. ¿Cómo era eso de que Lassen estaba en su cuarto? No, era un chiste, ¿no? Para ver si estabas atenta a un poco. Claro, un chiste, un chiste. Yo estoy trabajando, no estoy perdiendo el tiempo como ustedes, ¿eh? Así que con tus chistes te vas, no te quiero ver más, retírate de mi vista, no te quiero ver. Pero tú eres tan linda, pero tenés tan poco humor. Ya sé lo que te falta a vos. A vos te falta un hombre. No, no, a mí no me falta un hombre, a mí no me falta nada. A vos te falta un parte de amonestaciones por faltarle al respeto al personal administrativo de este colegio. ¡Con músculo! ¡A mí no me falta un novio! ¡No! ¡Me falta un gato! Una casa con un marido, un par de hijos, un gato, un perro, un 4x4. ¿Cuándo la suerte? ¿Qué querés? Fallando, fallando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá llegó tu hijo para darte una mano. Te acordaste que tenés padres, ¿eh? Era hora de que vengas a verlos. Bueno, no, no hagas tantas fiestas que vine a trabajar un poco. Ah, ¿se te aclaró el panorama? No, no, sigo pensando que lo peor que hay es ser carnicero y encima pobre. Ah, seguís siendo el mismo, ¿no? ¿No estarás acá para safar algún examen, alguna de tus mentiras? Estás equivocado. Estoy acá porque necesito plata. Le tengo que devolver plata a un amigo. Cuando tenga toda la plata, me voy. Así que, quedate acá picando carne. Yo voy a arreglar el tema de la caja. No, 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 no. Vos te pones este delantal y terminás de picar toda esta carne. Como cualquier otro empleado. ¿Qué pasó? ¿Y tu hijo? No, no. Acá sos un empleado. Y un empleado que tiene demasiados humos. Así que trabajá. Dale. Hay algo que no me cierra. ¿Vos no tenés que estar en el colegio ahora? No, no, relajá. Yo me ocupo de ese colegio. No, no, no. Yo me gasté una fortuna para anotarte en ese colegio. Acá podés venir a trabajar los fines de semana. Y los días de clase vas al colegio. Lo que pasa es que la semana que viene hay perfeccionamiento docente y tenemos toda la semana libre, ¿entendés? Por eso quise venir a laburar un poco. ¿Qué más querés? Bueno, andá a la cámara y tráeme tres medias reces y empezás a cortarlas. Papá, ¿qué le estás diciendo? Que la vayas a cortar. Vamos, a trabajar. Ya te lo puedo creer. ¿Te gusta? Ay, mi vida, rápido. Mirá, mirá. ¡Sí! ¡No! ¡Tan bárbaras! ¡Qué bueno está! Lástima que está un poco arrugado eso, ¿no? Sí, arrugado y sucio. Yo te lo voy a planchar y te lo voy a lavar. No, pero no hace falta. Voy así, está todo bien. ¿Cómo vas a ir así, Marcos? Vos tenés que ser el malino porque yo soy el malino de todos. Así que hoy, esta tarde, me ocupo de planchar y lavar todo. Ah, bueno, yo esta tarde me voy a entrenar con mi caballo, los dos tranquilitos. ¿Tu caballo? Vos y yo. Yo te ayudo a juntar las vallas. ¿Y pero vos no ibas a planchar y lavar? Sí. Dejo lavando la camisa, voy, te ayudo a juntar las vallas y vos los planchar. Tranquila. Sí, va a tirar. Ay, me gustó. Sí, lo que va a usar en la competencia. Viste, ese club es re importante. Ahí saltaban los Harry's on. ¿Los conocés? No. Sí, sí, sí. ¿Y uno de ellos saltaba con mi hermano? Ah, eh, ¿cómo se llama? El mayor. Eh, pará, no, no, que lo tengo, lo tengo en la punta de su lengua. Eh, Atos. ¡Atos! Sí, salí con Claritas Álvaro Rondó. ¿La conocés? Sí, yo te voy a borrar, mía. ¿Vos lo ubicás? ¿Lo ubicás a Claritas? Eh, Clarita, no. Bueno, pero a los Álvaro Rondó sí. No, tampoco. ¿Sabés qué pasa? Que es una familia conocida en el ambiente hípico, ¿no? No tiene por qué conocerla, ¿no? Che, averigué lo que pasó con... con Café al final. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Eh, el viejo está enfermo y él se va a quedar unos días cuidándolo. Uy, pobre Café. Sí. Sí, debe estar mal. Yo voy a ir a visitarlo esta tarde. No, pero Pablo, eso no va a poder ser. ¿Por? Eso en las elecciones. ¿Cómo? ¿Quién decidió eso? ¡No voy a ir! Dejate de hinchar. ¿Qué te cuesta ir y dar la cara? Sí, bancate un rato de sermón y fue. ¿Y por qué tengo que ir yo en la tarada? Esa no. Bueno, es que si te lo ponés en contra ahora, después te vas a llevar a materia. Y ahora tienes razón, ya tenés a todos los profesores en contra. ¿Qué te querés? ¿Poner al nuevo también? ¡No me importa, chica! Yo no hice nada, además estábamos en una libre. Bueno, tenés que ir igual. No, no voy a ir. Si ese tipo quiere probar su autoritarismo, que lo haga con cualquier rata de laboratorio. Mirá todas las que tiene acá. ¿Eh? Vos. Decime quién te crees que sos para decir que se bota hoy. Bájame un cambio, que para acelerada estoy yo. Y además que tenés miedo de perder. No, ¿qué? No. Bueno, entonces hagamos las elecciones ahora y listo. Bueno, bueno, que se bote hoy. Bueno, yo me voy a ganar anunciarlo. Perfecto. Bueno, listo, bárbaro. Ahora voy. Permiso. Por favor, Gloria, ¿será posible que...? ¿Cuándo vas a aprender a golpear la puerta antes de entrar? No, está bien. No me di cuenta. Lo que pasa es que vine a informarle de lo que usted me pidió que averiguara. Pero si está ocupado... No, no, no. Sí, 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 sí. Por favor, que... Espera un minutito. ¿Qué averiguaste? ¿Qué ocurre entre Echamendi y Bustamante? Ah, sí. Yo estuve hablando con la secretaria, con... ¿Cómo es que se llama? Me olvidé el nombre. No me importa cómo se llama, decímelo. No, sí, lo pasa, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, por favor, olvidemos el nombre de la secretaria. ¿Qué es lo que averiguaste? Mucho no pude averiguar. No, lo que sí averigüe es que fueron a almorzar. Varias veces. ¿Almorzar? ¿Almorzar? ¿No será que Echamendi quiere meterse en esto de la política, que es como un negocio redondo ahora, no? No se preocupe, ¿eh? Quédese tranquilo porque yo voy a averiguar todo lo que sea posible. Ah. Y yo te lo voy a saber agradecer, Gloria, ¿eh? Tenemos que saber en qué andan Echamendi y Bustamante. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo acá en lugar de estar en tu despacho? No, ya me iba. Me estaba yendo a la secretaría. Bien. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, mi chiquitita? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Pasó algo? No, nada. Te vine a avisar que me tengo que ir a Roma, mi amor. Pero no se nos acabas de llorar de todo. No, no me hagas, puchero. Vos sabés cómo es el mundo de los negocios. Te juro que cuando termine todos estos viajes, de estar tan encima tuyo, no me vas a aguantar más. Me vas a pedir que me vaya. Esa es mi hija que la quiero ver reír. Contame cómo están las cosas con Manuel. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar del tema, papá. ¿Está bien? No me voy a meter en tu intimidad. Son cosas tuyas y te voy a respetar. Antes de irme, una cosa, mirá esto. ¿Qué? ¿No sabías que era bueno en la ropa interior? Bueno, nada, nada. La eligieron cuando yo estaba en Tokio. Yo no la hubiese elegido jamás. Bueno, te digo que con tu ropa no parece que es grasita. Sí, bueno, bueno, pero no, 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 no te la mostré por esto. Necesito que me hagas un favor. ¿Sí? Sí. Quiero que la convenzas para que reciba el contrato. ¿Perdón? Ay, pasan los años, pero los horrores quedan. Qué barbaridad. El nivel es cada vez peor. ¿Necesita algo? Sí. Que me enteré que estuvo conversando con el señor Dunoff. Perdón, ¿a qué viene ese comentario? Que no me gusta que hablen de mí a mis espadras. Yo no hablé específicamente de usted. Vi algo que no me gustó, que involucraba a un alumno y se lo comenté al señor Dunoff como corresponde. Lo que no corresponde es que sí al frente de una clase cuando no se tiene edad para hacerlo. No hay edad para el trabajo si se hacen las cosas bien. Justamente si se hacen las cosas bien. Solamente le quiero aclarar que yo no tengo nada con ninguna alumna. Ni con ninguna profesora. Por lo menos hasta ahora. Y si tiene alguna duda sobre mí, me gustaría que me lo diga directamente. Si ya terminó, ya estoy trabajando. Bueno, me alegra que nos entendamos muy bien. Buenos días, profesora. ¿Le pasa algo? Por más que diga que no pasa nada, yo vi lo que vi. ¿A qué se refiere? Hablas con la alumna Colucci en una situación poco clara. Es culpa de la alumna. ¿Por qué dice eso? Pero por favor. ¿No vio lo linda que es esa chica? ¿Y eso qué tiene que ver? Pero profesora, usted y yo sabemos perfectamente de qué son capaces los adolescentes. Son envases de hormonas en ebullición. Y esa cari linda debe ser bastante rapidita. Como cosas. Se creen dueñas del mundo. Se creen dueñas hasta de nosotras. Yo las conozco muy bien. Vamos, espíritu. ¡No quiero! Pero, ¿de qué tenés miedo si ni siquiera sabés qué tengo que decirte? No tengo que ser mudida para darme cuenta que me va a poner amonestaciones. No, no te voy a poner amonestaciones. Entonces, ¿qué quieres? Ya te vas a enterar, vamos. ¿Qué haces, Lola? Quiero saber cuál es el trato que hiciste con Francisco que no querés cumplir. Ahí estoy estudiando ahora yo. Dale, por favor, Lola, no viste. Desesperada, por favor, es muy importante para mí saber eso. Cúntame, dale. Lola, eso es algo entre Francisco y yo. Por eso mismo. Si tiene que ver con Francisco, tiene que ver conmigo. ¿No te das cuenta que estoy enamorada? Lola, no puedes decir eso. Esa es una palabra muy grande, no para que la digas así. No, no. Lola, Flacho, por primer amor, por favor, decime. Cúntame, dale. Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo que se ve el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo que se ve el amor Dale por favor, Laura contame, dale Bueno, está bien, está bien Yo le prometí a Francisco que si él se hacía pasaporte o novio Yo le lavaba la ropa durante un mes ¿Qué era eso? Uy, no sabés, yo me pensé que era algo así de trantar entre ustedes No, 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 no A mí no es mal No sé, lo que pasa es que yo había pensado eso porque como ustedes alguna vez viste habían salido y todo eso Sí, no, pero es solamente lo de la ropa Sí, no me mataba Porque aparte es como que estoy recontenta porque es la primera vez que alguien me elige a mí y a vos no ¿Entendés? Bueno Chau, Laura El señor director me prestó el despacho para que hablemos tranquilos Pero falta sol, ella empezó todo esto, es injusto Puede ser, pero por lo que sé vos siempre estás metida en líos ¿O me equivoco? Se equivoca, porque usted es nuevo, no sabe nada Y si se empieza con los chin meses, empezamos mal, ¿eh? Eh, justamente, para sacar todo lo que no sea verdad Quiero que hablemos así vamos conociéndonos ¿Hay algo que te molesta? Sí, que siempre me toman de punto, no importa lo que pase, siempre perito tiene la culpa ¿Y te preguntás por qué pasa eso? ¿No será que vos lo generás? Bueno, empezamos con la psicológica, permiso, me siento porque esa parte me aburre mucho Pero, ¿con quién estás tan enojada? ¿Con tu papá? No, no con los profesores, acá el que está mal de la cabeza lo contrata Me está faltando el respeto Usted me preguntó lo que pienso y yo se lo contesté Ahora, si no le gusta lo que le dije, dígame lo que quiere escuchar y yo se lo digo Mira, Marisa, a tu mamá ya la conocí hoy Así que lo siento, pero voy a tener que tener una entrevista con tu papá Imposible ¿Por qué? Porque sí Eso no es una respuesta ¿Dónde está tu papá? Yo soy como mi mamá No hablo de mi vida privada, pero si quiere... Está bien Digo, perdona, está bien Escuchá lo que te iba a decir El arte sirve para expresar lo que no se puede decir con palabras ¿Y qué quiere decir? Que te quedás conmigo después de horas haciendo un trabajo No puedo, tengo una votación Lo lamento, va a ser después de horas Podés irte Le encanta ser dictador, ¿eh? Bianca, las conseguí ¿De qué hablas? De las entradas por el grabar este fin de semana en Marcos en la competencia Me salieron un ojo en la cara, ¿no sabes? No, y Lola, me hubieses avisado Yo este fin de semana no puedo hallarle con mi mamá para ir a ver a mi abuela Uy, qué bajón ¿Cómo te van a casa esas alias, Lina? Bueno, me obligan ¿Pero vas a poder devolver mi entrada? Perdón, ¿y quién dijo que son para vos? Son para Francisco y para mí No me digas que lo invitaste, dijo que sí Todavía no me dijo que sí No, pero yo lo voy a hacer Y ahora estoy esperando a que salga al recreo Dale, contame todo de re wey En serio, soy súper fan de ustedes Siempre iba a ver los al boliche Vos tenías el pelo castaño Ah, sí También fui a las dos funciones que hicieron en el teatro ¿Y cómo es que nunca te vi? No importa Yo antes era una fan anónima Me sé las coreos, las canciones Tengo mil pósteres de ustedes Igualmente, espero partir de ahora e ir a ver desde otro lugar Yo insisto que lo mejor de esto de la música son las fans No puedo creer que estoy abrazando a mi ídolo Decime, ¿cuándo los vuelvo a escuchar? Eh, no, yo No creo que volvamos a cantar juntos No sé, la banda anda mal Y nos llevamos mal entre nosotros No creo que nos juntemos de vuelta Pero si las fiestas tocaron Sí, bueno, pero nadie está con la cabeza full con la banda Nadie está concentrado en eso Cada uno tiene sus problemas, tiene su vida No puedo creer que sean tan chiquilines ¿Por qué? Porque no puede ser que tengan algo tan grosso Y lo anden rifando por ahí Como nenitos con sus juguetitos Sí, bueno, lo que pasa también es que No sé, por ejemplo, los dos chicos de la banda se odian No se pueden ver Y... Mirá, Manu Cuando te veía ahí, arriba del escenario Sentía que la música realmente comportaba O por lo menos esa es la imagen que vos vendés Sí, pero... Bueno, eso era antes A mí también me pasaron cosas Me cambiaron y no tengo ánimo de cantar Cantar no se trata, ya Se trata de tener un don Ustedes lo tienen ¿Cómo es que sabes tanto de la música? Lo que pasa es que mi mamá era cantante Ella me dijo que la música siempre la salvó de todo Sí, bueno, pero a veces no es así No, Manu Vos no lo podés ver ahora porque estás deprimido Pero yo te voy a ayudar Yo, eh, tengo Una clase de matemática ahora Y tengo que ir al... Yo tengo una materia mucho más interesante Que podemos cursar juntos Ay, ¿qué pasa con este chico que no viene? Ay, hola, por ahí Bueno Ay, ahí está ¡Francisco! ¿Eh? Hola ¿Qué pasa? Eh... No, lo que pasa es que Viste que Marcos este fin de semana Tiene una competencia re importante, ¿no? Sí, ya sé Bueno, entonces estaba pensando Y no sé, me pareció re piola De acompañarte, que hayamos juntos Te agradezco Pero no, no, no pensaba ir Yo sí, por eso Mirá, tengo acá dos entradas Re importantes En primera filia vamos a ver re bien Eh, no, 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 te pienso No, no puedo Tengo otra cosa que hacer Ay, ¿por qué no? Porque tengo otra cosa que hacer ¿Por qué no te buscas un changuito de tu edad Para que te acompañe? Me importa un carajo tus problemas Quiero hacer mástil cambiado Para las nueve de la mañana del sábado Y me dejas el barco en condiciones Y brillando ¿Está claro? Y si no cumplís Te echo ¿Está? Bésil Eh, ¿qué haces? ¿Cómo se habla? No, creo que vi tu nombre Y pensé que era algo de los horarios No, es mi recibo de sueldo ¿Pos ganas eso por mes? Sí, sí Más las horas extras, sí Ah Bueno, voy Blas, eh Te voy a hacer una preguntita ¿Cómo ganando lo que ganás Puedes tener un barco? Eh, no, no, no El barco es de un amigo mío Yo se lo cuido Me encargo del personal Y de la gente que tiene todo Bueno Bueno, me voy Chau Chau Escuchen eso No No, no, profesora Vamos ¡Alumni! Profesora ¿Qué significa este mochón? De hecho Usted se queda ahí Exijo una explicación ¿Me creería si le digo Que estábamos repasando Nosotras miradas? Ay, si encima Pretenden tomarme el pelo Usted no tiene ni moral Ni vergüenza No, no, déjame explicarlo Por favor ¡Cállese la boca maleducada! ¿Y usted? ¿A usted no le da vergüenza? ¿A usted no le da vergüenza Ser un mocoso degenerado? Le juro que no No jure nada Yo me voy a ocupar De que el señor Tú no se entere Que es lo que hacen Ciertos alumnos Dentro del colegio Vengan conmigo Bueno, al final Le tuve que decir a mi hermana Que por hacerte pasar Por el novio de ella Ella tenía que lavarte La ropa para un tío Qué bueno Incluye ropa interior Vale, Fran No seas tarado No te preocupes De las alpargatas Me ocupo yo Cortala, en serio No, te vengo a decir Porque a ver si después Andas diciendo otra cosa No, no te preocupes En la hat Que lo importante Es que yo ya tengo Todo arreglado Lo de esta hermosa Su fin de semana Sabés que voy solamente Porque estoy obligada Y te cuento Que a mí a bailar No me gusta ir Frío Frío, muy frío Y el cine me aburre Chuy, helado, helado Fran, dale Cortala, decime A dónde vamos a ir No te voy a decir Ni machado, listo Ni qué Machado, borracho Es una sorpresa No, pero a mí no me gusta Sorpresa, dale Fran, me gusta No, pegame Que me enamora Vamos que empieza la votación Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya votamos todos, llegó el momento del escrutinio. Hasta que no llegue Maritza no contás nada. Si esperamos demasiado, debe estar haciendo algo más importante. Que está con el nuevo profesor de manualidad. No me importa. Bueno, no vas a contar nada. ¡Vamos, vamos! ¡Anda! ¿A qué está pasando acá, señor? ¿Qué pasa es que Linares no quiere que hagamos el cuento de votos? ¿Y si el otro candidato no está? ¿Cómo vas a contar los votos? Me canse de escándalo, me canse. El cuerpo de profesor y yo vamos a hacer el recuento de los votos. ¿Está claro? No, no es justo. Como candidato a presidente puedo presenciar eso. ¿Pero qué pasa? ¿Ostamente estás dudando de la integridad y la honestidad de los profesores de este colegio? Mejor así. Esa pasada. De esto nos tenemos que encargar nosotros. Voy a hablar conmigo. Yo también, yo también. Dale, vamos. Quiero creer que el comentario de la profesora Hilda haya sido producto de una confusión. Lamentablemente para ellos, yo tengo muy buen oído. Bien. Digamos entonces, señorita, que usted estaba en una situación... Posición. Bien. Y que usted, joven Aguirre, sugería, le sugería... Le hacía. Profesora, ya sabemos de qué estamos hablando. Creo que no es necesario ser absolutamente explícito el notario. Cuanto más claro hablemos, más fácil va a ser para todos. Bueno, mire. Trátale. Se desprende de estos comentarios que ustedes estaban en una posición decididamente inapropiada. Y usted, joven, hacía algo que indudablemente llevaba a suponer una decidida relación carnal. Dicho en menos palabras, estos dos pervertidos estaban a punto de consumar una relación sexual. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Sos un botón. Nunca vi un policía. Tan amargo como vos. Vos. Eh, profesor, perdón. Necesito hacerle una consulta técnica. Voy a acompañarme. Cómo no. Primero termino un trabajo con la alumna. Bien. Y voy para allá. Du nof, du nof. ¿Cuándo sabemos los resultados de la votación? Usted termine con su tarea. Yo voy a hacer el... ¿Qué es eso, espíritu? El profesor me pidió que moldeara algo sobre qué era lo que pensaba de los adultos. Y bueno, yo molesto, espere que me falta una ocasión. Ay, divino. Y dos, por donde se lo mire, está perfecto. ¿O no? ¿Le gusta? Seguro que ella le dio lo que yo no le di. Seguro. Seguro que ella le dio lo que yo no le di a tener. Si yo le hubiese dado lo que le tendría que haber dado ahora, Manuel, sería mío. No, pero no. No le di. No le di. Mía, la verdad es que podría haber pasado algo ante usted. O se fueron solitos a una isla, ¿entendés? Tuvieron la oportunidad, pero no cortaron por eso. ¿Te parece? Sí, obvio. Bueno, pero en realidad es mejor que no hayan hecho nada, porque mira cómo terminaron los chicos. Ay, Feli, ¿pero qué tiene que ver? No tiene nada que ver curtir o no curtir. No define una pareja. Pero mirá cómo habrá parejas del Amazonas. Nunca tomaste una clase de religión. Nunca, gracias a Dios. Bueno, pero si me hacés ir a un niño familiar, si me perteneces en una sociedad, no puede ser que encares el sexo como si fueras un animal, ¿me entiendes? Ay, pero mirá, ¿por qué no volvés al convento? Nena, sí te ponía. Nada más respeto que diez minutos en el convento en el que estuve, ya te vendrían bastante bien, querida. Para entender el sexo como algo maravilloso, ¿entendés? En el momento apropiado, en lugar de apropiado, entregar a la palomita. Ay, con el primer y con el único, obvio. ¡No, basta, basta! Con todo lo que me está pasando encima ahora, ustedes están peleando, chicas, por favor. ¿No entienden que no me puedo sacar de la cabeza, Manuel? Bueno, mía, la verdad que, sí, es medio zarpado, pero, bueno, vos misma dijiste que te querés olvidar de él, que te lo querés sacar de la cabeza, ¿entendés? Te va a hacer bien esto. No puedo. ¿Y si vas a navegar con Blas este fin de semana? Mirá que no, no quiero. Pero no, un poco de sol, un poco de brisa, anda con Blas, ¿eh? Te vas a distraer, mía, mía lo que te digo. Sí, es verdad, Feli tiene razón. No tengo ganas. Anda y suspenda el plan, déselo a ver que no voy a ir. Anda, yo sigo, anda. Para mí que anda con otra. Para mí no puede ir porque tiene que entrenar. No, te juro lo que quieras. Ay, a ver cómo estás tan segura. Por la forma en que me lo dijo, Bianca, mejor bújate una de tu edad. ¿Te parece poco? Ay, Lola, me parece que tenés demasiada imaginación. Por eso te equivocas. No, qué imaginación y imaginación. Mi alma, si me trata como una nena. Sí, pero a cada cosa le vas a poner tu imaginación, ¿viste? No sé. Bueno, hay una sola cosa, averiguar si esto es imaginación mía, fantasía mía o no. ¿Qué? Seguirlo. ¿Estás loca? No, porque aparte es la única y vos me tenés que ayudar. ¿Yo? ¿Por qué yo? Además, no puedo. Ya arreglé con mamá. Ay, bueno, desarreglalo y listo, ¿vale? No me podés dejar sola en un momento como este. Somos amigas o no, Bianca. Sí, pero no puedo. Ya me comprometí. Bueno, entonces me tiene un verso, qué sé yo. ¿Qué decir, Lola? Yo nunca le mentí a mi mamá. Me estás jodiendo. Es una joda. Bueno, Bianca, con un amor en el corazón, ponete. Ahí está. ¿Tenés ganas de ir a lo de tu abuela? ¿En realidad tenés ganas? No. Bueno, entonces, ¿qué esperas? Revelate. No, vos y listo, fue. Pero no me hace falta. Yo con mi papá hablo de todo. Bueno, entonces, si con tus papás hablas de todo, decíle que no vas porque querés venir conmigo, ya está. ¿Entendés? Vale, vale. Pero, permiso, señor Blas. ¿Qué busca? A usted. Tengo un mensaje de mía para usted, señor Blas. Sí, ¿cuál? Mía dice que este fin de semana no va a ir a navegar que otro día. Pero no puede ser. Yo nada más vine a traer el mensaje, o sea, me tengo que... Pero si primero me dijo que sí, después me dice, ¿cómo es? Sí, señor Blas, pero usted sabe cómo es mía, ¿no? Ella hoy quiere algo, mañana no lo quiere. Es así de ella. Mirá si ganamos, mirá si ganamos y estamos acá encerrados. No, no, no. Sí, yo también me muero de curiosidad, no sé nada. Si ganamos, ay, mirá si ganamos. Si ganamos, nos cortan con ese tema de la dotación. ¿No se dan cuenta que acá se está jugando mi futuro? Bueno, a lo sumo te echarán. ¡No! ¡No, no! Si me echan en quinto, me muero. Ay, mis hijos me matan. Sí, la verdad que lo de ustedes es más grave que lo mío, ¿no? Pero si no hicimos nada, no nos pueden echar. Digo, a lo mucho nos pondrán unas amonestaciones o algo. Ah, acá está. Lujo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo salió la botación? ¿Ganamos? ¿Ganamos? No, no sabemos. Blas es llevar la una para hacer el recuento con los profesores. Nos enteramos el lunes. No, no, yo lo mando. No, 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 no. Quedás acá y te quedás tranquilita, ¿eh? Hola, ma. Tengo algo importante que decirte. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Te quería decir que el sábado no quiero ir a la abuela. Prefiero quedarme con una amiga. Pero, mi vida, cuando uno promete algo, tiene que cumplir, ¿eh? Además, ya arreglé con la U que nos veíamos este fin de semana. Ay, no, mami, en serio. Mira, hija, en la casa de la U va a haber gente muy importante que quiero que conozcas, ¿sí? Pero hoy, hoy el sábado que viene, te juro. No, no, no. Vos no te podés echar atrás y ya diste tu palabra. ¿Vos te gustaría que te hicieran lo mismo? No. Bueno, entonces, ni una palabra más. El sábado tempranito te pasamos a buscar con papá, ¿sí, gordita? Un beso. Chau. Che, loco, qué garrón lo de Guido, man. No sé cómo está el viejo o algo así. No, no, Gloria no me quiso decir más nada. Pero parece que va a faltar un montón de días. Uy, se va a colgar mal. Y bueno, va a haber que ayudarlo, ¿no? Che, ¿vos estás hablando de Guido? Sí, sí debe estar re mal. Yo voy a ir a ver. No, pero me parece que no vas a podr ir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué no tenés la dirección? Nada. Sí la tengo. La saqué del fichero. Si querés venir, no tengo problema yo. Bueno, si es por Guido, yo voy. Bueno, vamos. En cualquier momento pueden llegar sus respectivos padres. ¿Y estamos acá porque nos van a sacar una foto o qué? Por favor, espíritu. Perdón, ¿qué va a pasar con nosotros? Chicos, dejen que termine de hablar el señor director, por favor. Gracias, profesor Andrade. Eso es yo. A continuación pasaré a leer los castigos que se le han asignado a cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó, mi siel? ¡Ay, qué es esto! ¿Dios? Yo no creo que mi siela sola haya hecho semejante barbaridad. Su nena sola es capaz de armar una revolución. Sí, sí, sí. Y esta vez se pasó de la raya, ¿eh? No, me parece que es en el medio número uno. ¡Por favor, espíritu! ¿Se da cuenta, Soña? ¿Qué va a pensar el profesor Andrade, que es nuevo en la institución? ¡Ay, obviamente el profesor Andrade tiene algo en contra de mi maricita! ¡Eso no es verdad! ¡Es verdad! Porque ella quería tener una reunión conmigo para hablarme de ella sin ni siquiera conocerla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá, ahí me dieron una consigna sobre qué pensaba de los adultos y bueno, yo hice eso. Se consumen en su propia mierda. ¡Pilito! Maricita, trata de utilizar otras palabras. Bueno, perdón, pero se ahogan en su excremento, en su caquita. Por favor, vuelque como vuelque su pensamiento, igual va a ser castigada. No me puede castigar por lo que pienso. ¿Qué es eso? Sonia, ¿por qué no me acompaña Colmarisa y arreglamos esto los tres solos? El señor Dunoff tiene otro asunto que atenderles, ¿así? Ya lo creo. Vamos, perdón. No, no, hasta luego. No, no, discúlpeme. Vamos. Hasta luego. Por supuesto, el problema que me traen ustedes es mucho más grave que las tonterías de la señorita Espirito, de las chiquilinadas de Espirito. Sí, bueno, pero, perdón. ¿Qué va a pasar con nosotros? Por el momento serán suspendidos por tiempo ilimitado hasta que el staff de profesores determine cuál va a ser el castigo que les corresponde. No, no, si me suspenden voy a perder el año. Lo hubiese pensado antes, señorita. Antes de dar rienda suelta a sus instintos primarios. ¿Estás seguro? ¿Seguro anotaste bien la dirección? Mirá que es una carnicería, Pablo, esto. Sí, pero hay una vivienda arriba, ¿no es? ¿Y eso qué tiene que ver? Si el papá de Dios está lleno de plata, mirá si va a vivir acá. Mamá, mirá, este barrio es un desastre. Sí, tenés razón. Bueno, nos volvemos al colegio. No, no, no. Espere. Ahora, dale, bajá. Por algo nos dieron esta dirección, vamos a averiguar. Yo pago, dale. ¿Qué te doy, mami? Decime. Medio de cualquier cosa para milanesa. Nalga, nalga. Lo mejor para milanesa, nalga. A mí la nalga como me gusta, pulposa, tiernita, de pelito, corto. Un kilo, me dijiste. Un kilo, sí. Bueno, vamos a ver si te puede decir que no. No se me puede decir que no. No te puede decir sin un kilo de carne picada especial. Me dijeron que sos la reina de las empanadas. No me equivoco. ¿Me equivoco? No es para tanto. Bueno, con la modestia no llegamos a ningún lado. Yo acá soy el rey de la carne, ¿no? Bueno, dale, dale. Dale, dale. Lindo día, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Guau! Ah, sí, ¿qué pasó? El viejo está enfermo y él se va a quedar unos días cuidándolo. Uy, pobre café. Sí. Sí, yo voy a ir. Blup, blup, blup. No te importa también. La verdad es que todo pasa. Cuando estoy tan mal, cuando estoy quieta, cuando estoy ligada y tanta mierda. ¡Ay, qué es esto! ¿Dio? Yo no creo que mi siela sola haya hecho semejante barbaridad. Su nena sola es capaz de armar una revolución. Sí, 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 sí. Y esto a veces pasó de la raya, ¿eh? No, a mí me parece que está en el medio, ¿no, Manu? ¡Por favor, espíritu! ¡Tip! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Un poco de la cita. ¿Cómo sigue, hermano? ¡Ja, ja, 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 ja! Importante competencia hípica. Por la Argentina compite Marcos Aguilar. ¡Mi amor, somos salites de la puta! Está muy... ¡Muy lindo! ¿De dónde esté mi mamá habrá visto esto? No puede ser. No puede ser. ¿No te enteraste lo que pasó entre Manuel y una chica de quinto, Sonia? Debe ser lo de Manuel. Por favor, dígamelo. Me agarraron con las manos en la masa. ¿Y qué hizo? Sexo culoche. ¡Mía! ¿Cómo? ¡Mía! ¡Marcos! ¿Qué estás haciendo? ¡Unsurpador! ¡Ese es el lugar de tu hermano! ¡Basura! ¡No! ¡Marco! ¡Marco! ¡Me enteraste, mi gordura! ¿Qué? ¡Encima no salen más! Vos y Manuel son de lo peor, hija. ¡Anda, déjate, se va a coger! No te hagas ahora, pobrecita, porque vos le tenés que haber dado su consentimiento. ¡No! ¡No, porque lo hizo en contra de mi voluntad! ¡En contra de tu voluntad! ¡Solo matto! ¡Qué! ¡Ey, ey! ¡No, porque lo hizo en contra de mi! ¡No, porque lo hizo en contra de mi! Gracias.